Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de Melodía Estéreo. Número ocho, número ocho, la exacta estrategia del éxito, la exacta estrategia del éxito. Eduque con disciplina su voluntad. Es que la voluntad hay que educarla y hay que ponerle disciplina. Ahora, decía el maestro Pedro H. Morales que uno de los más graves problemas del ser humano es su incapacidad de someter su voluntad. ¿Qué es lo que quería enseñarnos el maestro? Que muchas veces uno tiene que hacer lo que le conviene y no lo que le gusta. Muchas veces hay que hacer lo que le conviene y no lo que le gusta. Porque es que muchas veces uno hace lo que le gusta y no lo que le conviene. ¿Correcto? Pero hay que hacer lo que le conviene para sacar adelante sus sueños y sus aspiraciones. Eduque con disciplina su voluntad. Las energías deben ser totalmente aprovechadas. Hay que aprovechar la energía, ¿no? Y la energía, ¿qué es lo que da energía? Dormir. Pero para dormir y para descansar hay que tener sueño y hay que estar cansados, ¿sí? Porque si la persona lo único que hace es dormir, se levanta a las 10, almuerza y echa una siesta, pues por la noche difícilmente se va a dormir, ¿no? Entonces se pone a dar vuelta en esa cama y adicionalmente no ha hecho nada en el día. Y esa persona no está justificando su existencia. Y uno tiene que justificar la existencia y aprovechar los dones que le dio el poder superior. Esa es la cuenta que tenemos que entregar, ¿oyó? ¿Usted qué hizo con los dones que le dimos? ¡Nada! ¡Nada! Entonces uno tiene que aprovechar los dones que le dio la naturaleza, que le dio el poder superior, y convertir sus aptitudes en virtudes. Una aptitud se convierte en una virtud mediante la práctica. Una aptitud se convierte en una virtud mediante la práctica. Entienda sus responsabilidades. Cumpla con todos los deberes, tanto familiares como laborales y ciudadanos. Entonces, la lección número 10, ¿cuál es? Estimule su permanente entusiasmo. Estimule su entusiasmo. La ley del entusiasmo está enunciada desde hace miles de años así. Todo aquello que hagáis con entusiasmo siempre sale bien, siempre. Oiga lo que dice la ley del entusiasmo desde hace miles de años. La ley del entusiasmo está enunciada desde hace miles de años así. Todo aquello que hagáis con entusiasmo siempre sale bien, siempre. Estas últimas normas, entonces, eduque con disciplina su voluntad. Las energías deben ser totalmente aprovechadas. No aprovechadas para estar bostezando, sino para estar haciendo. Cualquier acto o acción que carezca de disciplina solo sirve para gastar energías. La disciplina es absolutamente fundamental. Lo que me decía mi gran amigo Juan Gosaíno, el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza. Y hay mucha gente que tiene talento, pero que lo que no tiene es disciplina. Y hay otra que tiene iniciativa, pero no tiene acabativa. Es decir, nunca acaba lo que inicia. Entienda sus responsabilidades. Cumpla con todos los deberes, tanto familiares como laborales y ciudadanos. Hay que cumplir, entonces, con los deberes familiares. Hay que verificar cuáles son. Con los laborales, en eso yo por lo menos estoy sobrado de lote. Y con los deberes ciudadanos, ¿no? En la medida de lo posible, cumplir con esos deberes, ¿no? Y estimule permanentemente su entusiasmo. Éxito es tener aspiraciones grandes, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Vean H. Stein como definió el éxito. Éxito es tener aspiraciones grandes, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. El destino de éxito se consigue mediante un esfuerzo de seria disciplina y una firme adhesión a la justicia y a la verdad. Y una reflexión y una enseñanza final. El secreto del éxito es tener claro sentido de lo que se quiere y trabajar duro para su logro. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está en todas las librerías de Colombia mi libro número 18, Hablen Público para Servir y No para Lucirse. Estamos distribuyendo una memoria USB que tiene cerca de 1,300 de estos informes. Adquiérrala y de una vez apoya esta iniciativa y esta enseñanza y este canal de YouTube. Y gracias a las personas de tantos lugares del mundo que continúan suscribiéndose a mi canal de YouTube. Mi correo electrónico conferencista germandias.com WhatsApp 322-218-7567 Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.